Para el Encarnaceno y para la EDI es muy importante, ya que aquí no tenemos ese tipo de capacitaciones, compartir culturas y enseñanzas para ser más profesionales aún. Y hablando un poco del sector inmobiliario, ustedes en su experiencia, ¿cómo has visto la crisis económica en Argentina? ¿Los ha afectado en el tema inmobiliario a ustedes en algún aspecto? ¿O al contrario ha potenciado más el mercado de Encarnación? Yo creo que ha potenciado el mercado, la gente está viniendo para Paraguay a invertir en loteamientos, edificios en altura, los recibimos siempre con los brazos abiertos aquí y siempre haciendo buenos negocios con los argentinos. ¿Cuál es el mayor atractivo para los inversores argentinos o las personas en sí? Es el tema de los lotes. En Posadas en especial hay bastante controversia en relación a los lotes por los infinidad de requisitos que se le pide al mismo dueño. ¿Cuáles son las facilidades que ustedes, digamos, le brindan a los, en general, a una persona que posee un terreno y que quiere, digamos, empezar a moverlo? Bueno, aquí el único requisito es tener el documento, puede ser comercial o nacionalidad, y nosotros con todo gusto le vendemos el lote. ¿Y por qué crees tú que, aparte de la facilidad que ustedes, que les brinda, por qué crees tú que el consumidor argentino opta por Encarnación? ¿En qué segmento? ¿El turístico? ¿Alquileres? ¿Por qué adquiere un lote o por qué adquiere terrenos en altura, como me decías? Y es una economía más segura, la ciudad es hermosa, como ven, tenemos playas limpias, tenemos muchos atractivos que te puede dar la ciudad, entonces uno opta por una mejor vida. Bueno, en este momento lo que tiene que ver con las personas que están viniendo desde Argentina, en Encarnación están invirtiendo mucho en temas de edificación horizontal, propiedades horizontales, todo lo que tiene que ver con departamentos. Está bueno porque es algo que acá los encarnacenos no están acostumbrados a vivir en edificios, en departamentos, entonces son la gente que viene de afuera, que buscan todo lo que abarca un edificio, una construcción como esta, por la seguridad y demás, que todavía hoy no sentimos la necesidad como encarnacenos por el tema de la seguridad que hay. Pero bueno, agradecemos también que desde afuera nos están llevando a poder desarrollarnos con edificios y con el hecho de que se puedan vender, hoy con gente que viene de afuera, pero bueno, creo que a futuro también los encarnacenos van a encontrar el punto de poder comprar un departamento desde el pozo o lo que es un departamento terminado. Digamos, el posadeño o el argentino en sí, cuando viene a Encarnación, me dices que viene más para el tema de compra de departamentos, cuando hablamos del sistema inmobiliario, pero también has visto que en locales comerciales están, digamos, ingresando más a ese sector, o no, no hay mucha presencia todavía comercial. Sí, principalmente, si hoy me preguntás, el argentino que llega a Encarnación busca departamentos, quizás también es por el monto de inversión, porque un departamento, uno en Encarnación con 50.000 dólares, ya estás desde el pozo pagando en cuotas y estás comprando una propiedad. Hoy, adquirir un local comercial, ya sea en el circuito comercial aquí en Encarnación o en el centro, cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, sí hay argentinos que compran, que vienen a comprar este tipo de propiedades locales comerciales o invertir a construir, pero son los menos todavía. Más que nada, yo creo, por el monto de inversión que ellos tienen que tener para poder adquirirlos. ¿Y adquisición de viviendas has visto? ¿O optan más que todo por la construcción propia? ¿O son de comprar, digamos, viviendas ya construidas? Claro. No, vos sabés que otra de las opciones que se están dando en Encarnación, ya sea para el argentino o para la persona que vive acá, las personas locales, es el hecho de comprar duplex, porque los duplex también están teniendo muy buena salida. ¿En qué sentido? No sé, tenés un duplex de 90.000 dólares, haces una seña de 5 y vas pagando en cuotas a 2, 3 años sin interés, sin banco. Entonces, inclusive hay duplex que están mucho menos, 60.000 dólares, y de repente la posibilidad de hacer una entrega, ir pagando sin intereses, sin bancos, para el argentino es muy tentador. Así que sí, nosotros como inmobiliaria, por lo menos hemos vendido en este tiempo muchísimos duplex por la cantidad de ofertas también que estamos teniendo de este tipo de construcciones. ¿Cómo viste tú que la crisis económica, en el caso, digamos, del sector inmobiliario Encarnaceno? ¿La crisis económica en Argentina ha impulsado un mayor dinamismo en este sector, en el sector de ustedes? ¿O consideras que también, en cierto modo, los ha perjudicado? En el hecho de las inversiones y las construcciones continúa, porque Encarnación es una ciudad que va en crecimiento. En realidad es una larga proyección, ¿no es cierto? Uno que va a invertir en tierra y va a construir, una vez que comienza, tiene que terminar. Quizás en lo que hemos sentido un poquito más es en las ventas más pequeñas y en lo que es alquileres también muchísimo. Pero sí, la crisis que se está viviendo en Argentina se está sintiendo acá en algunos sectores o algunas fases de la inmobiliaria. Pero bien, vemos positivamente igual lo que se viene por delante.